Buenas tardes, mis entetitos. Pues ya coméis tenemos un plato olla. Buenísima. Con un poco de pan. Acompañado con una pan de liyuki. Y una aceitunilla del pacífico. Buenísima. Y de segundo, la pringada. Con tocinillo. Con otro poco de pan. Y de aves, mi santa de limón. Friquita siempre, operativa, que nunca falte. Y de postre, un kaki. Una mondarinuki. Y un charoni. Así que mi gente, aquí está mi olla, mi pringada, mi fruta. Es patriarca el día con su olla. Y arrebato con la suya, que está machacado. Ya tenemos la lumbre preparada para esta noche. Así que mi gente, aquí está un saludo y que ida la comida.